Visualizando un poco, no siendo ajeno a la situación que se vive en la ciudad, en el país y demás, y puntualmente surgiendo de la visión de uno de los chicos con los que armamos esta idea, que es Leandro, él ayuda todos los fines de semana en un merendero y bueno, por ahí está un poquito más en contacto con los sectores que más sufren la realidad que vivimos hoy en día. Propuso la idea y la verdad que a mí me pareció algo muy positivo, algo que podía sumar mucho en la sociedad por cómo están las cosas y bueno, trasladamos un poco eso al directorio para ver si nos dan el ok, sabiendo que para ellos es un esfuerzo hacer estas cuestiones, más como está la cuestión sobre el país y cuando nos dieron el visto bueno, terminamos de cerrar la idea y definimos esto como un desayuno solidario. Ese era el objetivo que vamos a perseguir a partir de la próxima semana. Nosotros vamos a disponer una pequeña mesita, acá en un portón de ingreso de la gente de fábrica y bueno, y ahí en un pequeñito espacio hacer la entrega de una táctica de maticócido, de té, bueno, estamos viendo por ahí de alternar un poquito, y una porción de bizcocho, y bueno, como dije por el otro medio, siempre algún producto Humala y algún otro que se está sumando también, gente particular que quiere donar algún alimento para sumar a este desayuno, que eso también es muy gratificante saber que con un pequeño puntapié se va sumando mucha gente en esta movida solidaria que, como decimos anteriormente, hoy la está necesitando mucha gente. Cuando nos llegó por WhatsApp la información respecto de este desayuno al paso, lo primero que uno pensó, por el pasado reciente que tenemos, es de que hasta hace no mucho tiempo Humala era una firma que estaba con serias complicaciones, y ahora, como de alguna manera, con otra cara de la moneda, una muy positiva, muy buena, por cierto, nos llamó la atención eso. No, la verdad que la situación en la empresa sigue siendo muy difícil, que es lo que están viviendo todas las firmas hoy en día, venimos con muchos problemas, pero la verdad que cuando uno analiza las cosas puntualmente, dice, bueno, entre tanta necesidad que hay dando vuelta, aportar con un pequeño granito, y también es como yo le digo a muchas personas, nosotros te lo fabricamos acá, el azúcar la tenemos también como un insumo, tenemos un costo más bajo en cada uno de esos productos, si viene un esfuerzo lo tenemos por ahí un poco más fácil que algún otro. Entonces, teniéndolo, dijimos, vamos para adelante y acompañemos a la gente en la situación que está pasando, ¿no? ¿Tienen una estimación de cuánta gente puede llegar a pasar a desayunar, no sé si el primer día, pero por allí un promedio diario, después ya cuando la cuestión se comience a afianzar? Para nosotros, ojalá sea el menor número, ¿sí? Porque mientras menos gente venga, por ahí demuestra que no está tan mala cosa, pero la verdad que nos preparamos para esperar la cantidad de gente que lo necesite, si son 300, 400, 500, nosotros el lunes ya vamos a disponer con 500 porciones del coche, lo mismo en infusiones, así que bueno, si es más, si es menos, también nosotros somos inexpertos en temas, lo vamos a ir regulando, bueno, por ahí estamos haciendo de más, por ahí estamos haciendo de menos, la verdad que no tenemos un número concreto de lo que va a ser, y eso lo vamos a empezar a medir a partir del lunes, pero bueno, queremos estar a la altura y por eso tratamos de hacer de más, ¿sí? Para que no quede nadie afuera, y también se nos complica con el tema de horario que pusimos de 9 a 10, vamos a ver cómo lo manejamos, porque si a las 10 sigue quedando gente en la calle esperando para desayunar, la verdad que nos va a costar mucho tener que cerrar el portón y si cortamos el desayuno, pero bueno, como te digo, desde la inexperiencia vamos a tratar de que salga de la mejor manera esto, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!